Estoy muy riendo como... No puedo, no puedo, no puedo ¡Pero no puedo! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están Cracks? El día de hoy vamos a... La mansión gay Vamos a cocinar... ¿Qué vamos a cocinar patrón? Causa rellena Así que estamos comprando los ingredientes aquí en Totus No es casa ni auspicio, pero... No vamos al mercado porque de verdad somos pitucos Así que estamos comprando... El ají amarillo ¿Para qué es eso mano? ¿Es para la masa? ¿Para darle color? ¡Oye! Sí Hemos comprado el pollo, ¿no? ¿No? ¿O está rota la forma? ¡Oye! ¡Está rota! ¡Está marco todo! Se rompió la papa gente, pero no importa Así que... Compramos un kilo de papa Guamantanga, ¿no? Sí, este guamantanga ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo no agravé! La guamantanga es para que la masa no se desarme Y la papa amarilla es para que la masa sea así de rinocita ¡Ay! ¡Ay! Y ahora vamos a escoger los guasquí amarillos ¡Ven! Guasquí negro es el condicional Guasquí amarillo, más madurito Dos nomás, dos nomás Dos nomás ¿Por qué esta calle? Cuatro vamos a llevar así, mira, madurito ¿Ves? Ya... Para darle color a la masa No, sí, madurito Ya está listo Nada más Le hay que escoger la alberjita y zanahoria Ya listo Ya está listo Y su mayonesa Así que ya estamos siendo ahorita a las 4 de la tarde Dentro de un rato recogemos a la invitada especial Del stream de hoy Claro, del stream de hoy Porque el día de hoy llegue reales Así que si quieres ver mis propísimos streams Trayendo invitadas especiales Todos los sábados Ocho de la noche Ya, potos, mira Ya tenemos la papa Ya tenemos la papa La papa de guamantanga La papa amarilla El pollo Y el rejillo amarillo Ahora falta zanahoria y arvejas Hay que comprar arvejas ¿Arvejas? Claro Al verza Arvejas Oh, es al verza Amor Arvejas Es al verjas o al verjas Es arvejas o al verjas Mira, yo siempre he dicho al verjas Pero él dice Él dice que es ar Arverjas 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 10 lucas 10 lucas, ya, toma Ya, ya, pásate 10 lucas Pásate 10 lucas Pásate 10 lucas Pásate 10 lucas Piense que soy baboso Oh, baboso eres Mira, vas a ver, muchas Bueno, realmente saben de cocinar Y el lucas Yo me quedo con mi vuelto O que está 20 lucas Ya, 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 se leí Tú vas a coger, ah? Vamos ya, revisa Gente tan loco ¿Ese? Arvejas Arvejas ¿Qué es eso? Arvejas Arvejas Arvejas, papá Arvejas 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 Yo le voy a dar su venta Arvejas Arvejas Y ya compramos todos los implementos para cocinar la causa rellena Y luego te voy a rellenar a ti, amor Oye Así que gente, vamos ahorita ya a la casa Estamos yendo para empezar con la cocinación La cocinación Así que nada, gente Vamos Go, go Amigos No encontramos el auto de Marciani Amada, le perdimos el carro Como siempre Nosotros Marcianito Amigos Pues esto es el detrás de cámaras del primer URL Y por acá está Marcianito Gaming ayudándonos con toda la producción ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vean, vean esta producción, amigos Parece un canal de televisión, vean, vean Y por acá están los muchachos grabando Ahí están, ahí están Ayúdanle Ayúdanle Que es la próxima Y Jesús, obviamente Amigos Y por acá tenemos a Owen Para el vlog Para el vlog Hola, Owen Aquí tenemos toda la producción, ¿verdad? No ponches, allá No ponches Allá, no ponches 1, 2, 3 1, 2, 3 Y por acá está ¿Cómo están Cracks? Seguimos aquí hermanos Por fin Me llegó el huevo Seguimos grabando el vlog Pero ya estamos haciendo la causa Ella la entreprendió invitada por la ley URL Gracias Lade por aceptar la invitación De verdad te agradezco De nada No, tan producido Antes que nada, ¿cómo te llamas esta hija? Me llamo Lade ¿Lade? Lade, Lade, Lade No, pero tu nombre es real, no te creas hábil ¿Cómo te llamas? No, firme, me llamo Lade ¿Glade? Me llamo Lade Grande, grande Yo te he visto a ti ¿En serio? ¿Dónde? Tienes nombre de... Pucha, ristos de oro No sé ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? La estoy abrazando porque estamos acá Este... Ha venido acá La vamos a generar Claro, profesionalismo Claro No te molestes Te amo, ¿ya? Bueno Gracias Lade por venir Marcianito nos ayudó a hacer la causa Porque no le iba a lanzar nunca Nunca La iban a terminar, de verdad También ha venido este muchacho Gracias también Muchas gracias Este es el detrás de cámara del stream Ajá No... No sale, no sale Marcianito Y próximo No sé dónde estamos Próximo Próximo ¿Qué fue, mano? No entiendo Tengo zarro Tengo zarro Ah, estás con zarro Trabatepe con chatumacri Gracias por venir, brox Un saludo a mi brox Y a toda la people Vale, y nada Un saludo para toda la gente ¿Es el vlog, mano? Bueno, de verdad Le hemos pasado de puta madre ¿Se viene más, RL, botón? Se viene más, mano Listo, gente No voy a venir a la próxima Pásalo bonito Uy, eres una basura Bueno, señores frecaño Ay, ay, ay Guau, guau, guau Ay, guau, 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 guau Un beso, un beso, pues Ah 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 No Pásame un pletito Pásame un pletito Uy, qué rico Acá ganó Uy, yo quiero probar Yo quiero probar Yo quiero probar A ver, espera Así como caos Esperen Vamos, ¿quién no? Este se volvió B ¿Qué? Claro No, no Es que tengo novio Igual es tu nombre Se volvió B Se volvió B Se volvió B No estás así, por favor No le haces caso a tu gente Ya no eres un real Ya no eres un real ¿Qué? No eres un real No eres un real ¿Qué? Pásame Háganla miércoles Mira, gente Me quiere besar esta basura Me lo veis Siempre chico Para dentro del vlog No puedo No puedo No puedo No puedo ¡Dios mío! Es un poquito rápido No me hagas Ahora me toca Marciano ¿Quién es esa llama? ¿Quién es esa llama? Gente, por favor Déjame que termine de comer Y ya después te reviento Ay No, vamos a producir Aquí está mi estimada Y va a salir Qué linda Con los chicos Bien estimado Próximo Último Qué lo que Chicos, aquí con todo el equipo de trabajo Muchachos Acabamos de terminar de grabar La vaina La introducción El equipo de producción Chicos, buenazo Sí Aquí hemos terminado Voy a preparar una rica causa Está buenazo, chicos Oye que Efraín, ahora después de haberte conocido Puedo decir solamente una cosa No No En video te ves feo Pero en persona Lo confirmo ¡Ahhh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Cómo nos llevamos Efraín? ¿Cómo vas a meterme la madre? En este Corno tiempo Porque la gente siempre Pará diciendo tonterías ¡Familia! Gente, Guta Nadella es parte de la familia Causa Y a mí, la verdad Que haya aceptado venir Hoy día le damos leche ¡Familia! ¡Ay, estoy moderata, chicos! No, te juro que no leo los comentarios No se ve Sí, es como que el lado El lado rojo Sí, sí, como que me... No sé la playa que vamos a hacer De verdad, sí Y tiene muy bien Entonces... Exacto Para todos los votos La gente Guta Nadella Guta Nadella Sí, para la próxima Vamos a invitar a la señorita Freca Sí Sí, en todas A la mano Y ahí tienen que jugar otro reto De recoger el tenedor de esas No, no El reto es Ana María Anita 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 Hay un nuevo contenido para el promo Compartan el stream El video Dejen su rico me gusta Y nada, hermanos Ahí Comenten Que video más quieren Que más vlogs Espero les haya gustado ¿Qué invitada? ¿Quieres que traiga para próximos IRLs? Los quiero mucho gente A las frescas A las frescas Y nada Se le llegó el huevo Le llegó el huevo Dios mío Dios mío Dios mío Y nada ¡Nada